Extracto de la obra Diálogos de Santa Catalina de Siena Dios Padre le habla a Santa Catalina Ceguera de los que no ven la providencia de Dios en las adversidades Permití que el mundo produjera espinas de muchas tribulaciones y que al hombre se le revelasen las cosas No hice esto sino con miras a vuestro bien para que dejase el hombre de esperar en el mundo y para que se dirigiese hacia mí, que soy su fin para que por lo menos, por las fastidiosas molestias levantase su corazón hacia mí Pero es tan torpe el hombre en el conocimiento de la verdad y tan frágil en su inclinación hacia los deleites del mundo que a pesar de todas estas fatigas y espinas que encuentra parece no querer levantarse ni procurar volver a su patria Si esto hace estando así, ¿qué sería hija mía si en el mundo encontrase un deleite perfecto y reposo sin pena alguna? Es pues mi providencia la que permite que germinen las tribulaciones en el mundo para probar en ellos la virtud y para poder premiarles la fuerza y violencia que a sí mismos se hagan Todo lo ha ordenado y dispuesto con gran sabiduría mi providencia Los sacramentos no darían la vida de la gracia al alma si ésta no los recibiese con un sincero y santo deseo A veces, para aumentar en el alma este santo deseo hago que de momento no pueda recibir los sacramentos Al no poder, crece su hambre y en esta hambre el conocimiento de sí considerándose indigna de recibirlos y así la dispongo mejor para que los reciba Algunas veces, porque quiero sacar rosas de vuestras espinas habiendo concebido el corazón del hombre amor al pecado mortal o a alguna criatura contra mi voluntad hago que le falten el lugar o el tiempo para realizar su propósito De esta manera, debido al cansancio y aflicción que experimenta en su corazón al no poder satisfacer su deseo desordenado vuelve a sí misma con pesadumbre y remordimiento y arroja de sí su amor vano Con razón se le puede llamar vano pues creyendo poner su afecto en cosa que lo merecía cuando llega a experimentarlo ve que no era nada Es cierto que algo es la criatura que amaba con amor miserable pero él nada sacaba de ella porque el pecado es nada y de esta nada de la culpa espina que punza el alma saco yo esta rosa que sirve para su salud ¿Y qué me obliga a hacerlo? No él, que no me busca ni me pide ayuda estando como está envuelto en el pecado en los placeres, las riquezas y honores del mundo El amor es el que me obliga porque yo os amé sin que vosotros me amarais a mí Yo os amo inefablemente También me obligan las oraciones de mis siervos que oran a impulsos del Espíritu Santo Estas lágrimas humildes y continuas oraciones me hacen fuerza pues no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva Mientras tanto, mis siervos permanecen en su llanto aflicción de cuerpo y constricción de corazón en vigilia y oración continua con suspiros y lamentos mortificando su carne para darles a ellos la salud y los malos se burlan de ellos Pero mis siervos no desmayan por las muchas burlas, persecuciones e ingratitudes que con ellos se cometan Antes bien, oran con mayor celo y deseo ¿Quién hace que con tanto ahínco llamen a la puerta de mi misericordia? Mi providencia Infinitos son los caminos que tiene mi providencia para arrancar del alma del pecador la culpa del pecado mortal El alma podría sufrir al ver que no es correspondida por la persona a la que tiene un especial amor Esta pena que experimenta le ayuda a conocerse a sí misma Si quiere amar con amor más perfecto tendrá que amar a esa persona por encima de lo sensible de que sea correspondida o no A no ser que por estar sumida en este sufrimiento deje sus ejercicios espirituales habituales No podría haber cosa más peligrosa pues la conduciría a su ruina No debe obrar así sino que con humildad considerándose indigna de lo que desea que es verse correspondida o consolada sufra toda pena para gloria y alabanza de mi nombre De este modo cumplirá mi voluntad recibiendo el fruto de la perfección Continuará muy pronto Crió la verdad Gracias por ver el video